La noche de hoy, 14 de abril, y la madrugada del 15 de abril, vamos a ser testigos de un eclipse total de luna. Los eclipses lunares son algo muy común, es decir, suceden aproximadamente dos eclipses lunares al año. Este eclipse lunar que va a ser visible en todo el territorio salvadoreño, de hecho en toda Centroamérica y en todo el continente americano, la luna se va a ocultar en la sombra de la Tierra. Esta ocultación hace de que la luna se tiña de color rojo. Este color rojo es producto de la reacción de los rayos solares con nuestra atmósfera. Esto hace que los rayos solares se difracten y lleguen a la luna de color rojo, y por eso vemos la luna con este interesante color que algunos han mencionado de que se va a ver de color sangre. La verdad es que no se sabe, porque algunos eclipses son muy oscuros, otros son muy naranjas, muy claros. Esto depende de la cantidad de contaminación que exista en la atmósfera. Debido a que China, la India y varios países que están emergiendo económicamente, están tirando gran cantidad de partículas de polvo a la atmósfera, esto hace que los eclipses de los últimos años se hayan visto bastante oscuros. El eclipse de esta noche comenzará a la hora del Salvador, comenzará a las 10 de la noche con 53 minutos. Esa es la fase penumbral, es una fase que es difícil de percibir, no es muy oscuro. De hecho, la luna poco a poco va a ir reduciendo su resplandor hasta a la 1.06 minutos, donde ya la sombra de la Tierra habrá llegado lo suficiente a la luna para que la luna ya no esté brillando, como generalmente lo hace durante las lunas llenas. A la 1.45 minutos es el momento máximo del eclipse. Si ustedes ven la luna en ese momento, verán la luna completamente roja. Y a las 2.24 de la mañana, la luna habrá salido del cono umbral de la luna y va a ir poco a poco saliendo de la sombra de la Tierra hasta las 4 de la mañana con 37 minutos, que es cuando el eclipse termina. ¿Cómo observarlo? Bueno, es bastante fácil de verlo, no tienen que utilizar ningún tipo de telescopio. Se ve muy bien con binoculares, se ve muy bien a simple vista. No es necesario tomar ningún tipo de medidas para los ojos, no es un eclipse solar, es un eclipse lunar. No hay ningún problema con la vista, no hay ningún problema tampoco de que esto traiga desgracias o como algunos dicen, visiones apocalípticas del fin del mundo. Esto no tiene nada que ver, es una cuestión natural, es una cuestión que ocurre, como les digo, por lo menos dos veces al año. Lo que pasa es que ocurre en otras partes de la Tierra y de pronto no es tan fácilmente visible desde un continente con el otro. Va a haber un eclipse, otro eclipse que va a ser en octubre y el otro para el otro año. Es decir, no es algo que tengan ustedes que temer. Es un momento para verlo con la familia. Si ustedes tienen niños, pues pueden verlo. Recuerden que es en la madrugada, hay que protegerse del clima, por ejemplo, buscar un lugar seguro, un lugar con un cielo abierto que ustedes puedan ver perfectamente la luna.